El COVID-19 está desplazando a otras enfermedades. El coronavirus sigue montando. ¿Ya hay un tratamiento contra el COVID-19? Tu visita al centro histórico depende de tu apellido. ¿Hay más ninis en el país? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. ¿Qué es la COVID-19? Pese a que este año se ha estado apoyando a los pacientes, no se han logrado cumplir con los retos esperados. Así que un UCIDA, de la mano de 150 líderes mundiales, firmaron un acuerdo para generar la vacuna universal contra el COVID-19 y así no retrasar más la atención a otras enfermedades. Científicos coreanos descubrieron que existe una cepa de coronavirus que ha mejorado su capacidad de infección hasta seis veces más, aunque la sintomatología sigue siendo la misma. Esta mutación del COVID-19 habría surgido en Estados Unidos o en un país de Europa, pero llegó a Corea del Sur antes de las restricciones de viajes. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Corea del Sur, se llegó a la conclusión luego de analizar a 526 muestras de genomas pertenecientes a infectados del coronavirus. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, desarrollaron y probaron un tratamiento celular capaz de reducir la mortalidad de los pacientes en estado crítico, diagnosticados con coronavirus. El tratamiento se basa en células madre con propiedades regenerativas, desinflamatorias e inmunorreguladoras, y pese a ser la primera terapia celular para atacar la pandemia, se han obtenido resultados favorables. Hasta el momento, el tratamiento ha sido probado en 13 pacientes intubados en ventilación mecánica, logrando dar resultados positivos. El proyecto es denominado Balmis 19, coliderado por el profesor Bernat Zoria, junto con el profesor Damián García Olmo, de la Fundación Jiménez Díaz, y la participación de otras 6 universidades y 6 hospitales españoles. ¡Enhorabuena! Dime con qué letra empieza tu primer apellido y te decimos qué día podrías ir al Zócalo. La secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, informó que una de las medidas sanitarias de la nueva normalidad es que para visitar el centro histórico de la capital se haga por medio de los apellidos. Aquí te dejamos el dato. Si tu primer apellido comienza de la A a la L, podrás acudir los lunes, miércoles y viernes, y de la M a la Z, martes, jueves y sábados. Los domingos se mantendrá cerrado. ¿Te parece buena idea? Deja tu comentario. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, otro de los efectos colaterales que dejará la pandemia de coronavirus a raíz de la crisis económica será el aumento de la cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan. En el primer trimestre de este año, el crecimiento de la economía del país fue de menos 2.2%. Para mayo, el empleo formal sufrió una caída con una disminución de más de 838.000 plazas en el IMSS, afectando directamente a la población joven. Previo a la crisis de la pandemia, ya existían 29.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, de los cuales 5.8 millones, o 24%, no estudiaban ni trabajaban. Mexicanos contra la corrupción estima que se registra una pérdida de empleos para los jóvenes de al menos 16% superior a la que se observará entre los mayores de 29 años. Se prevé que el tiempo de recuperación de empleos sea de alrededor de 15 meses.